Esto es la mili de esos ninis en mini, soltando billis, soñando con Lamborghinis y con bichis en trikini, nini ni Houdini Tiene los trucos desde Géminis, tu nemesis, no me hace sombra ni paganini El estanco me va a hacer un descuento, Greenpeace va a denunciarme por las ramas que prendo DTDMC debe salir en libros de texto pa' impartir clases de skills en los colegios Me paso por los huevos tu arpegio, tu atajio, movemos tu cuello, tenemos titanio, vibranium No me rayes con tu mierda, dotaku, niñato, con cara de no haber roto un plato Quizás tú seas el próximo Alex Ubago, yo me cago, pa' ti, pa' tus ancestros, mi hardcore Chinaros, soy Moby Dick, vosotros mi platón, yo soy MC, tú haces el baile de cartón Escuchando a Cafu Bantum me levanto a pie al Phantom, que hoy se graba carallo, ni tacho No puedes corregir lo incorregible, le estás tirando piedras a un cristal laminado Si pillo el lápiz te hago un tapizado, te disparo desde una cabina con cristales tintados Doy justo al blanco, al blando lo desbanco, lo dejo manco, me cargo el ranking y hago que sufrais de Parkinson Voy derrapando en el beat y en el bloctopuesto, y prendo sensaciones, mi acción fractina tus gestos Vengo pa' partirla como artista del momento, y subo a la tarima y te monto la de trescientos A ver si calas fin, MCs de gala y fax, si van sin ganas, los tracks son mi ginkana Yo sigo dando la cara en todos los ritmos, aquí nunca hay capital, mi arte es capitalismo Así que para, porque en sentimientos nací rico, todas las puñaladas ya han prescrito Hoy a poco me duele, solo canto y doy al pico, y cuando rapeo tiro chispas a lo cipo Prendemelo, solo se iluminó, y no fue por pasta, solo fue por ambición Ahora se hizo un hombre mientras curaba su interior, ahora el niño chico coge el micro modo cabrón Estamos en la estocada, pero cada verno, si se me acelera el cora, solo páramelo Solo cátatelo, porque estamos en el podio, obvio ganamos la copa y no es el gran premio de momelo Hoy, solo compongo lo que pongo en mente, no tengo pronto, pero me caliento nada más verte A veces me hago el tonto, pa' que la idiotez no afecte, me apetece ser así un MC que te folla y lo siente Estilos como circuitos de NASCAR, tabaco de masca, ya es tarde para estar, de rockstar Quieren entrar pero no está hecho ni aposta, con mi hermano en la costa, zape dobla la apuesta